¡Ven, Jesús! ¡Ay, ven, no ven, espanté! ¡Qué gloria está en tu vida! Si tú estás amantando, debo quitarme la vida Alcan los ojos a ver si no estás comprometida Es matarelo Que me deseja muy bien Alcan los ojos a ver si no estás comprometida El amor a tu y no estás comprometida Y tú estás amantando, debo quitarme la vida Y tú estás amantando, debo quitarme la vida Y tú estás amantando, debo quitarme la vida ¡Oh, oh, oh! Y todo es el Texas style! Ready? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!